Buenas, hola mundo, nos estamos preparando para comer en un bosquecito que encontramos al lado de la ruta antes de llegar a Atlántida, es un lugar muy lindo, yo me quedaría a vivir acá, no hay nadie, estamos nosotros solos, la ruta pasa ahí nomás a 20 metros, nos estamos preparando para comer, estamos inaugurando el sector comedor diario, le inventamos un techo al carrito donde apoyamos las cosas y gracias a nuestro amigo colombiano Alejo Galeano nos hizo descubrir unos banquitos que están buenísimos, no pesa nada, nos hizo descubrir estos banquitos que están buenísimos, son re cómodos, no pesan nada, no son caros y para no estar sentado todo el tiempo en el piso, bueno son de fácil armado pero a Virginia le cuesta un poco, yo sabía que iba a pasar esto, luego se va a cortar esta parte y les juro por dios que son de fácil armado, Virginia contra las punteras y ahora contra los banquitos, ahí está vaquitos, para meter cositas y todo, no sabemos qué pero bueno, bueno sentate a la mesa, ahí está y ahora es más fácil comer, podemos comer casi en cualquier lado, no importa, mucho más fácil para comer y todo, no nos pinchamos el culo, perdón, el tuje, no nos ensuciamos, no nos mojamos, y nada, más fácil cocinar con esta mesita, así que bien. Bueno, ahora los dejamos porque nos estamos muriendo de hambre, así que nos vemos, hasta luego.